ah lo que yo digo yo lo que yo hago que yo subo lentísimo por este modo de juego si tuviéramos jugando hardpoint que es 100 por kill es uno que yo subo mas rapido quieres jugar hardpoint un rato javier ya lo me salvaste javier gracias gracias no 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 me están dando los kills vale dios padre Yo quiero esa Type-C que tiene Javier, esa es la que yo quiero, con esa es la que yo me lo hace la, 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 la uso los Rackers. ¿Que tu quieres que? La pistola que estoy usando ahora. Vi, pero es que, para tu llegar a esta pistola... Aquí hay que ir. ¿Qué te haces? La pistola está bajando. ¿Qué te haces? Ya la pistola está bajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Diablo, buena! Mira, te salió uno por el túnel y tú no te diste cuenta. No, no, yo estaba en el túnel, fue del otro lado que me salió, fue de otra entrada, porque me devolví para que quede el túnel. Me voy a poner las minas, siempre voy a poner las minas para que me cubre un lado y yo cubre el otro lado. Vería ese tipo que tiraba en el piso campeando a esas arrozas, le voy a tirar una granada allá mismo. Hay uno que me está buscando, loco. ¿Cuánto te lleva? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a poner un Hedgehog, no me lo viero! Oh Ay, denme en el kill a mi, denme en el kill a mi, para que tu vas como, para que tu vas a hacer puro más que yo te caiga ahí. Si, lo spawn ahí, muy chulo tu. Pero yo le recargué la cara, me encontré después. Muy chulo el. Acá le uso. Me irá con una bazooka, ese hijo de su maldita madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y esta gente, ¿dónde sacaron la fuerza para sacar esta amiga? Vamos Javier, ¿ací que tú estás Javier? Y me matan, ¡ah! Claro, estaba callado, porque si hay nada, tío ¿Puedo meter todo el mundo que yo quiera? Ok Yep Claro, la granada, hay que dejarse lo que le da granada. Ya mete un punto para no perder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.